Hay en este momento, en pleno desarrollo, un abrazo de los trabajadores del Hospital Iturraspe al edificio del hospital, obviamente por la lluvia se han concentrado en el hall, en el alero de ingreso al hospital, y está en comunicación con nosotros Gerardo Gudiño, que es enfermero de neonatología del Hospital Iturraspe y tiene la gentileza de atendernos. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos, y bueno, ante todo muchas gracias por ser la voz nuestra, tenés más información que nosotros, por supuesto, es tu trabajo, pero bueno, tu acompañamiento lo sentimos de cerca. Bueno, muchísimas gracias, me imagino que habrá más medios hoy, ¿o no? No, estamos comunicando con algunos medios, yo no estoy en este momento ahí en la protesta. Pero ¿hay cobertura de algunos medios? Digo, ¿hay cámaras de televisión, fotógrafos de diarios? Debe haber. Si te digo, te miento, Tony, en este momento. Bueno, disto. Porque como yo no estoy ahí en el lugar, te vuelvo a reiterar, estamos viviendo en Argentina, estoy tratando de solucionar una estafa del banco, mirá. Bueno, bueno. Gerardo, contame, contame, ¿por qué está esta movida de los trabajadores? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, como es de conocimiento público, hemos sido robados ahí adentro del hospital. Una partida que se genera en los hospitales de autogestión es la acumulación de lo que pagan las obras sociales y lo que pagan los seguros o las prepagas. Un porcentaje de eso corresponde para los trabajadores y la gente que estaba encargada de administrar esa plata nos robó, nos robó porque lo que nos correspondía no nos dio, siempre nos dio plata de menos. Y bueno, esto salió a la luz por una denuncia que hace el Consejo de Administración y nuestro reclamo es como todos los argentinos que vivimos en esta Argentina incierta, un pedido de justicia, que los culpables vayan presos y que si se recupera algo de la plata que se nos tenga en cuenta nosotros porque es plata de nosotros que nos la vienen robando sin mentirte con ni hace más de 10 años. Sí, uno va informándose y va acumulando y dice, claro, desde hace 10 años. Lo que pasa es que lo que queda claro es que en los últimos años los muchachos se sintieron libres y la exacción fue mayor. Lo del último año es fenomenal, 65 millones, me lo aseguran desde la propia fiscalía, 65 millones de pesos que he distribuido. No sé cuánto es el personal de Iturraspe que recibe esto, pero es mucha guita por cabeza. Sí, la verdad que ya da asco por decirlo de alguna manera. Compañeros nuestros que te roben en esta situación como está el país, ¿no? O sea, todos necesitamos la plata. Imaginate, 65 millones, qué sé yo, nosotros enfermeros trabajamos en la sala, los médicos también, la gente que compartía el lugar con ellos, no sé, no se dan cuenta, tenían mejor ropa, mejores autos, no sé. Pero la verdad que nosotros queremos justicia, queremos que las das, que las pagas, que paguen por lo que nos hicieron. O sea, el malestar ahí en el hospital, en general nos sentimos unos bolufos, te digo la verdad. Claro, porque el tema acá es que los muchachos, los 14, están separados y están laburando en el italiano. O sea, no es que están suspendidos, sesanteados, no es que los han separado los cargos preventivamente, siguen laburando y recibiendo el sueldo. Sí, o sea, el tema es que estamos en una Argentina que tiene que cambiar. O sea, no puede ser que se esté protegiendo, digamos, a los delincuentes. Si ya vos, Populi, el fiscal ya sabe cuánta cantidad de plata desviaron, por supuesto que la desviaron para los bolsillos de ellos. Ahora, ¿por qué pensás, Gerardo, por qué pensás que el tema salió a la superficie como salió? Yo me acuerdo que nos llegó la información esa misma mañana, la hicimos pública. Después hubo como una reverberancia en algunos medios y después desapareció el tema de los medios. ¿Qué pensás que hay, digamos, en este nivel de silenciamiento del tema? Mirá, o sea, nosotros vemos que las personas que llegaron a esos cargos han sido puestas con una pata política. Familiares de, bueno, ahí vos, si lees, digamos, los nombres de las personas que están, todo queda en familia, parece. O se repiten los apellidos. Ahora. Después lo que desencadenó todo esto es la presión de los trabajadores. Nosotros habíamos hecho un WhatsApp, un grupo de WhatsApp por el tema de la inseguridad que estamos viviendo ahí en el hospital, que también se había hecho una manifestación. Compañeros que le rompían los autos, que eran asaltados, en la parada del colectivo. Y bueno, eso se encadenó en que se hablen otras problemáticas del hospital. Y bueno, una de las problemáticas era la facturación. Nos enteramos que el hospital Cuyen cobró 70.000 pesos y a nosotros nos habían dado 8.000 pesos. Entonces ya era muy evidente que algo estaba pasando. Le pedimos al consejo de administración que haga una investigación, algo, y aparentemente los administrativos lo bloqueaban o alguien lo bloqueaba. No sé quién es el que ejerce tanta presión así como para que no se pueda llegar a generar algo para dar una respuesta, porque eso era lo que queríamos nosotros. Agrega lo que quieras, porque nosotros estamos viendo imágenes de tus compañeros ahí en la calle, en la puerta del hospital, estamos recibiendo muchos mensajes. Me confirman que no hay otros medios. O sea, hay una decisión política de no cubrir esto. Yo no lo entiendo, la verdad no lo entiendo. Estamos hablando de un afano en un hospital público. Estamos hablando de un perjuicio a los trabajadores. Estamos hablando de un caso bastante fácil de resolver. Y es increíble que haya un silencio, o en todo caso se han decidido silenciar. Acá evidentemente hay alguna decisión de alguien. Es decir, bueno, esto no se habla. Mirá, con nosotros nos vamos a ser pacientes. Me parece bien, me parece muy bien. Nos vamos a asesorar. Ya estamos la mayoría asesorados. Vamos a ver cómo va la causa. Y por supuesto que no descartamos el tema de la cadena de responsabilidades. Nosotros queremos llegar hasta el fondo. Esto es más de lo mismo. O sea, los laburantes siempre la pasamos peor. Políticamente se acomoda gente que después te termina robando y sí. Y vos te ponés a pensar, pucha, che, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este sistema? ¿Hasta cuándo clientelismo político? Esto no va más. O sea que somos culpables la sociedad de todo esto que está pasando. Cuando vemos que en el trabajo entran familiares de, familiares de, familiares de... Algunos a veces ni siquiera son idóneos de la materia. Y bueno, como nos quedamos callados, lamentablemente nos pasan estas cosas. Así que somos culpables también de todo esto. Pero bueno, ahora la justicia actuará y veremos qué hacemos. Veremos cómo vamos paso a paso. Queremos que haya una respuesta del gobernador, una respuesta de la ministra, silencio absoluto. Nos están preocupados con los problemas de la salud. Desde conocimiento público, la faltante de pediatra, la faltante de insumos, la suspensión de cirugía. Acá parece que no pasa nada, que está todo bien, defendamos la salud pública, pero la salud pública está decayendo cada vez más. Te mando un abrazo, Gerardo, gracias por el contacto y seguimos. Seguimos el tema, ustedes saben mi compromiso de seguir el tema a fondo. Bueno, te renuevo el agradecimiento. No, no hace falta, no hace falta. Bueno, dale, dale, ha sido parte de nuestra lucha también en el 2020 cuando nos daban bonos y los gremios no nos defendían. Amigo, es lo que hay que hacer, o sea, no, no, dale, te mando un abrazo grande. Un abrazo, querido, gracias. No hay virtud en contar las cosas que suceden.